Hola a todos y bienvenidos al primer video del año. Antes que nada les recomiendo suscribirse para que no se pierdan contenidos. En esta tercera edición del videocurso, repasaremos un poco sobre el pasado, veremos el origen de la publicidad, y de cómo surgieron los primeros mecanismos de anuncios a lo largo de la historia. Desde que se originaron productos para el comercio, ha existido la necesidad de comunicar sobre ello para el conocimiento de las personas. La forma más común de hacer publicidad era la expresión oral. En Babilonia se encontró una tabla de arcilla con inscripciones para un comerciante, un escribano y un zapatero que data del año 3000 a.C. Ya desde la civilización egipcia, una antigua ciudad llamada Tebas, conoció épocas de gran esplendor económico y religioso. A esta ciudad se le atribuye uno de los primeros textos publicitarios. Hacia 1821 se encontró en las ruinas de Pompeya una gran variedad de anuncios de estilo graffiti que hablan de una rica tradición publicitaria en la que se pueden observar vendedores de vino, panaderos, joyeros, tejedores, entre otros. En Roma y Grecia, se desarrolló la figura del pregonero, quien anunciaba a viva voz al público la llegada de embarcaciones cargadas de vinos, víveres y otros, y que era acompañado en ocasiones por músicos que le daban el tono adecuado para el pregón. Esta forma de publicidad continuó hasta la Edad Media. En Francia, los dueños de las tabernas boceaban los vinos y empleaban campanas y cuernos para atraer a la clientela. En España, utilizaban tambores y gaitas, y en México los pregoneros empleaban los tambores para acompañar los avisos. En Roma surgieron dos medios publicitarios, el álbum y el libelo. El álbum consistía en una superficie blanca sobre la que se escribía. Ya fueran pergaminos, papiros, o paredes blanqueadas. Cualquier superficie blanca servía para dar a conocer mercancías, anunciar espectáculos, ventas de esclavos y comunicar decisiones políticas. El libelo, considerado el antecesor del cartel, era de menor tamaño que el álbum. Una vez escrito en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. La imprenta. Parte de lo que se conoce actualmente como publicidad, nace con la imprenta de Johannes Gutenberg, quien se ocupó de mostrar su invento a un grupo de mercaderes de Ackis Gran. Con la Crónica Mundial de Nuremberg, figuran una serie de almanaques que contienen las primeras formas de publicidad. En 1453 surge la llamada Biblia de Gutenberg y los famosos almanaques se convierten en los primeros periódicos impresos. La imprenta permitió la difusión más extensa de los mensajes publicitarios, y con la aparición de nuevas ciudades, la publicidad se consolidó como instrumento de comunicación. La publicidad moderna. La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII durante la Revolución Industrial. Fueron apareciendo los agentes de publicidad. El primero conocido fue Volney B. Palmer, quien en 1841 inauguró en Filadelfia una oficina en la cual obtuvo considerable éxito. En España en 1872, el pionero de la publicidad, Rafael Roldós, fundó en Barcelona la primera agencia del país. A principios del siglo XX, las agencias se profesionalizaron y seleccionaron con mayor rigor los medios donde colocar la publicidad. Es así como la creatividad comienza a ser un factor importante a la hora de elaborar un anuncio. En los años de 1930 nace una famosa técnica creativa, el brainstorming conocido como Tormenta de Ideas, aunque no fue hasta la década de 1960 cuando se usó de manera habitual. Aportaciones de David O'Hibbi. Cabe enfatizar las aportaciones del llamado padre de la publicidad, David O'Hibbi. Fue uno de los hombres más destacados en el mundo de la publicidad moderna y uno de los pocos pensadores que forjaron este negocio después de los años 20. O'Hibbi fue durante su vida cociniero, vendedor, diplomático y granjero. En 1938, O'Hibbi emigró a los Estados Unidos, y no fue hasta esa fecha que comenzó su fructífera carrera como publicista, trabajando en el Instituto de Investigación de la Audiencia de George Gallup, en Nueva Jersey. En 1948 fundó la agencia, EWIT, O'Hibbi, Benson y Matter con oficinas en Nueva York, que con el tiempo se convirtió en O'Hibbi y Matter Worldwide, con el apoyo financiero de la agencia de Londres, Matter y Crowther. En 1962 la revista Time nombró a David O'Hibbi el mago más solicitado de la industria publicitaria de la época. Sus ideas y las técnicas publicitarias acerca de la publicidad en las cuales enfatiza el uso y conceptos de persuasión, lenguaje, escritura y competencias, hacen que estas herramientas sigan vigentes a la fecha. Puso en marcha el concepto de imagen de marca, y junto con Wilbern Bach, sentó las bases de la llamada revolución creativa. Se trataba de hacer hincapié en la importancia que las marcas tienen en sí mismas y convertir el propio producto en el verdadero protagonista de la publicidad. Algunas de las frases que inmortalizó dentro de la industria publicitaria son, nunca hagas un anuncio que no quisieras que viese tu propia familia. La mejor manera de conseguir nuevas cuentas es crear para nuestros clientes el tipo de publicidad que atraerá a clientes futuros. Dentro de cada marca hay un producto, pero no todos los productos son marcas. Cuando haga publicidad para los extintores de fuego, comience con el fuego, no compita con su agencia en el área de la creatividad, entre otras. Y hasta aquí, hemos finalizado este tercer bloque de videocurso que nos ayudará a conocer y a entender la industria publicitaria. Para los que tengan dudas o inquietudes con alguna PTC, les invitamos al grupo de WhatsApp donde pueden interactuar con personas que ya estén incursionando en esto, o para que tengan un trato directo conmigo. Les dejamos el link del grupo acá abajo en detalle o comentario anclado a este video. Y si les interesa el negocio de la industria publicitaria, les recomiendo suscribirse, para estar al tanto lo antes posible de nuevos sitios PTC. Hasta pronto.